Hola que tal, muy buenas a todos, soy Ronin1 En un video mas de Art Survival y Volver Y esta vez estamos en la cueva central Vine aquí por un escarabajo Miren la ubicación es 4146 El pilar verde se ve al... Al este, me parece Al oeste esta el volcán Si miren al este esta el... El pilar verde Y al oeste esta el volcán En esta cueva central pueden entrar con un Carnotauro Sin problema, si pasa Nada mas que tengan cuidado porque Nada mas Bajando un poquito en la cueva Hay bastantes Onix O... Murcélagos Entonces se que esta muy atento Ahorita ven lo que pasa Ahí esta la ubicación en el mapa Para que se den una idea mas o menos de donde esta Esta muy cerca del volcán De hecho desde el aire se ve bien facil Ahí le tuve que subir un poco el brillo porque no se por qué Pero yo si veía Más o menos la cueva con esos hongos que ilumina Pero ya grabar el video ya no se veía Ya no se ve... Bueno, le tuve que subir el brillo Una día hay varios Onix Yo no sabía que había varias Esta era la primera vez que entraba Casi me matan al Carnotauro Otra vez que se dan cuenta Y bueno vine aquí porque necesitaba un escarabajo Lo que pasa es que estos animalitos son muy buenos para sacar este aceite Tu le das heces Heces de dinosaurio o de humano y te sacan Ahí me tuve que salir de la cueva Y te saca fertilizante o aceite Entonces es una muy buena fuente de aceite o de fertilizante Siempre huyan Es mejor huir que quedarse ahí a morir Entonces por eso me salí de la cueva antes de que me mataran Cuando ya tengan mitad de vida Sálganse O bueno, háganse para atrás Hagan una retirada Porque si no ya me ha pasado muchísimas veces que me matan al dinosaurio Todo por no medir bien Aquí a lo mejor no se hagan los valientes Porque ya ven como cuesta Domesticarlo Entonces sí Salvar mucho tiempo, ¿no? Ahí ya me la jugué Lo que pasa es que era nivel alto Mi carnotero no es súper nivel No está muy alto Es como nivel 34 Entonces ahí ya miren Ya tiene estamina Ya se está mareando Y bueno, ya lo termino, ¿no? Pero sí, mucho cuidado Ahí cuando esté muy dañado su animal Le dan, le forzan El usar el objeto Para que se le suba la vida un poco más rápido, ¿no? Ahí nada más quedaba el último Onic Con murciélago, ¿no? O nada más entrar, ahí hay Eh, murciélagos Y miren ahí estaba el El premio De hecho no se movía Estaba estático, estaba como, como buggeado Es mejor para mí Ese escarabajo Miren, no se mueve Se domestica De forma pasiva, ¿no? Y se le dan heces A lo mejor son las heces de animal grande Esto es lo mejor que le pueden dar Bueno, ahí le estoy adelantando para que vean Que si es real, ¿no? El tamaño O la domesticación Lo estoy haciendo en mi servidor Un servidor oficial No estoy en un host local De hecho pueden ver el chat global Hay gente hablando Con la S de animal grande le suben más el La barra Es nivel 4, por eso es que Está bastante rápido, ¿no? Bueno, este animalito sirve para hacer aceite Y te da fertilizante Tú le dejas las heces de animal Y te da aceite o te da fertilizante No importa el nivel que Que tengas Genera la misma cantidad de De aceite o de fertilizante, ¿no? Lo único que cambia es que Puede cargar más, ¿no? Este que es nivel 4 Solamente carga 4 veces Verán ahí ya está, ya quedó Lo decidí hacer en el servidor oficial Tengo mi casa En casa Porque de todas maneras Si iba a domesticarlo Estuviera en el servidor local O aquí Entonces mejor lo aprovecho, ¿no? Y luego en mi servidor Entonces yo lo dejé ahí Me fui por el Argentavis Y lo dejo ahí, ¿no? Para que Estuviera cubierto dentro de la cueva El Argentavis lo carga perfectamente Tuve que hacer un regreso Con el carnotario Y traiga al Argentavis Para poder llevármelo Porque si me lo llevaba así Hay muchos peligros De este lado Entonces no iba a sobrevivir Tenía que llevármelo Si o si volando Entonces por eso Dí una vuelta con el Argentavis Y miren, ahí lo carga Si lo puede cargar Y bueno pues Este animal Como les digo Sirve para sacar aceite O para sacar este Fertilizante Ustedes le dan las heces Y este amiguito Un determinado tiempo Lo saca, ¿no? La saca, les digo El nivel no importa mucho Lo que importa es el peso que tiene, ¿no? Obviamente a más nivel El animal este Carga más heces Y te puede generar más Más fertilizante o aceite, ¿no? Para que empiece a generarlo Debes de habilitar la vigilancia Y ten cuidado De que no se te vaya a salir del estado Y bueno pues eso fue todo Espero que les haya gustado el video Dale like y suscríbete Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego